El encuentro está esta segunda edición de las conversaciones llega en el momento preciso, con las dos conversaciones con The Nast Traveler, conducidas por Kiko Tarongi, diseccionarán el estado del sector y, sobre todo, figuras del mundo empresarial hotelero como todos ellos responderán a las grandes preguntas del momento. ¿Volverá el viaje a ser lo que era? ¿Es el comienzo de otra era? ¿Qué oportunidades brinda el salto digital al sector? ¿Es posible la desestacionalización más allá del viaje de negocios? ¿Ganará terreno el turismo urbano como modelo de seguridad y diversidad? ¿Quién el turismo urbano como modelo de seguridad? ¿Vale? ¿Quién laza podría estar más allá del oeste 2021? ¿Por qué no? ¿Ok, la casa podría ser el campeıp en el momento quo? ¿Quién el turismo urbano como modelo de seguridad? ¿iente lugar o esto? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.